Música Fuimos elegidos como centro de vacunatorio para COVID Somos un mega vacunatorio de COVID Nos eligieron y empezamos con las tratativas Cerca del 30 de diciembre Y hoy se firmó el convenio Alfredo, Chodini Porque Víctor está de vacaciones, la reta Fernán Quiroz vino Y el secretario de vacunación Que es el que se ocupa de todo lo que es la vacunación en Cava Gabriel Batistela Música